Música Continuamos con el Club de la Buena Gente de San Francisco Buena noche del lunes y nos trasladamos ahora hasta Villamartín porque el sábado dentro de las jornadas fundacionales tenía lugar la presentación en el Teatro Municipal Manuel Fraile, la presentación del libro Villamartín, imágenes de un siglo III. Vamos a ver precisamente imágenes de esa presentación y posteriormente entrevistas también que realizaba nuestra compañera Miriam Rodríguez. Música Muy buenas, pues sí, después de ver estas imágenes vamos a hablar, tenemos aquí junto a mí al coordinador, autores y algún que otro colaborador de este libro que tengo en mis manos, que como podéis ver se titula Villamartín, imágenes en un siglo y es el volumen número 3. Bueno, pues aquí tengo a Pedro Sánchez que es el coordinador y uno de los autores y bueno, muy buenas Pedro. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, pues Pedro nos va a documentar sobre este trabajo pero desde el punto de vista de coordinador. Coméntanos un poquito cómo ha sido este trabajo de este libro. Bueno, este es un trabajo que empezó hace ya año y medio en el que presenté al ayuntamiento este proyecto, me lo aceptaron y en ese proyecto iban incluidos 10 autores más que son los que finalmente hemos hecho el Villamartín, imágenes de un siglo. Ha habido un reparto de tareas, ha habido un reparto de responsabilidades y ha habido finalmente una recopilación y una selección increíble de fotografías, de pies de fotos, de introducciones. Todo eso ha ido encajando poco a poco y aparece reflejado en estas 304 páginas que tengo en mis manos. ¿Y de cuántos capítulos consta este libro? Son 19 capítulos, 19 capítulos, unos autores hacen uno, otros dos, otros hasta tres capítulos, pero hay un capítulo un poquitín especial que es el de miscelánea. A pesar de haber incluido en estos 19 apartados casi todo Villamartín, aún nos quedaban más, aún nos quedaban ciertos aspectos muy puntuales. Para esos aspectos puntuales busqué a lo que llamamos en nuestro lenguaje colaboradores. Son personas entendidas especialmente en una, en cada una de las materias. A ellos se les reservó una página y han cumplido pues maravillosamente con lo que se les pidió. Bueno y sabemos que este es el tercer volumen. En los dos anteriores imagino que también fuiste el participe, ¿verdad? Sí, he tenido la suerte de participar en los tres. En el primero de ellos el coordinador fue José Bernal Cisuela, cronista oficial de la Villa, ya fallecido. Y bueno es el que me metió en esta idea y en esta empresa de Villamartín Imágenes de un Siglo. El Imágenes 2 también participé, ahí ya fui coordinador junto con Fernando Romero. Y en este pues una gratísima labor coordinar a estos 10 compañeros, a estos 10 amigos y a estos, si no recuerdo mal, 15 colaboradores en total. Y otra pregunta que te quería hacer, las imágenes, ¿de qué siglo son? Las imágenes son fundamentalmente y redondeando del siglo XX. Hay alguna incursión en el siglo XIX, la fotografía más antigua, como no podía ser menos una fotografía de la Virgen de las Montañas, difícil de fechar pero que puede estar en torno a 1875, posiblemente el origen de la fotografía aquí en Villamartín. Y en el siglo XX nos hemos pasado un poquito, hemos llegado hasta el 2003, importante fecha ya que se celebró el quinto aniversario de la fundación de Villamartín. Hubo muchos proyectos que se iniciaron en la década de los 90 y acabaron formalizándose, completándose en esa fecha 2003 y nos pareció oportuno extendernos un poquito, no había por qué ser riguroso con las fechas. Muy bien, pues muchas gracias Pedro. Y bueno, nosotros vamos a pasar por aquí y vamos a hablar con algunos de los autores y colaboradores. Bueno, pues junto a mí tengo a, digamos, eres la única mujer, ¿no? Participe en este libro, ¿verdad? Pues sí, Pedro, yo tengo el honor de haber sido la mujer colaboradora. Pedro me encomendó un capítulo, La mujer villamartinense en el siglo. La verdad que fue muy difícil en principio decir que sí, ¿no? Pero mira, dije que sí, me comprometí, he disfrutado mucho. La verdad que fue complicado, pero he disfrutado mucho. He descubierto una gran persona, una persona muy grande. Y también me gustaría decir que mi capítulo de La mujer debe leerse como un reconocimiento a las mujeres olvidadas o por lo menos mujeres que nunca van a aparecer en ningún libro, ¿verdad? Y este libro, igual que con los demás capítulos, ¿no?, pero especialmente el de La mujer, va a recoger imágenes de mujeres que nunca van a tener la oportunidad de aparecer en otro libro. Y estoy muy contenta con ello. Me gustaría, no sé, decir que estoy muy contenta, que he conocido a muchas personas. Estoy muy agradecida a Pedro porque he conocido a una gran persona. Y en fin, no sé. Bueno, y también te quería preguntar, imagino que has podido contactar con muchas personas, ¿no?, para documentarte sobre este tema, ¿verdad? Sí, bastante. Muchísimas. Después, el libro consta de muchísimas páginas, hay muchísimas fotos, pero lo importante es lo que hay detrás del libro, las historias que hay detrás de cada imagen. Sí, tenemos historia para hacer muchos libros, cada foto, hay una historia detrás de cada foto, porque cada vez que íbamos a visitar a una persona para que nos contara algo de la foto, pues esta persona te contaba una historia, te contaba algo. Las fotos tienen vida, ¿no? Los autores que hemos colaborado en este libro, tenemos la suerte de decir que estas fotos están vivas, no son simplemente un papel en el que se ha puesto un pie de fotos, son fotos que tienen vida y que hemos tenido la suerte, las personas que hemos colaborado en este libro, de eso, de haber asistido a algo que difícilmente podíamos, ¿no? Claro, porque al fin y al cabo forma parte de la historia de aquí de Villamartín. Sí. Y otra pregunta que quería hacer, así curiosa, ¿cuánto tiempo has tardado en, digamos, hacer tu sección? ¿Entre documentarte y...? Pues mira, a mí se me encomienda esta labor, creo que fue en septiembre del año 2015, ¿no, Pedro? Y mira, yo terminé en el verano del 2016, porque han sido solamente 16 páginas, pero ha sido un trabajo y que solamente Pedro sabe la labor de cada autor. Y por eso comento que la labor de Pedro ha sido encomiable, porque ha sido la labor suya más la de recrear a cada capítulo, ¿no? Porque él ha estado detrás de cada autor. Yo he hecho mi capítulo, pero yo sin Pedro no hubiera hecho nada, porque Pedro ha estado detrás de cada foto, ha estado detrás de cada comentario, ha estado detrás de encuadrar cada foto. No sé, Pedro es que ha sido tan importante en esta coordinación que sí, que somos los autores, pero sin Pedro yo creo que este libro no hubiera sido posible. Yo estoy muy contenta de que se hubiera fijado en mí, ¿no? Pero bueno, lo llevo a gala, pero en fin, que sin él no se hubiera hecho, no se hubiera podido llevar a cabo, la verdad. Pues la verdad es que sí, claro, él toma la iniciativa, él, digamos, reúne al personal, y claro, y ya pues, digamos que cada uno aporta su granito de arena y de ahí pues sale esta magnífica obra. Bueno, pues vamos a pasar a hablar con uno de los colaboradores, Buenas, ¿cómo es tu nombre? Modesto. Modesto. Bueno, Modesto, como ya nos comentaba antes Pedro, hay una sección en la que no están los autores, pero sí están las obras de distintos colaboradores. ¿Cuántos colaboradores hay participados en este libro? Pues según creo son unos 15 colaboradores los que han participado en el libro. Y me imagino que son temas que no daban para hacer todo un capítulo y lo que se buscaba era que temas puntuales que también son importantes en el pueblo, pues buscó a distinta gente que pudiera colaborar con él para que quedara plasmado en el libro. Y hablando de tu aportación, ¿de qué tema nos hablas aquí en este libro? Pues yo, mi aportación ha sido con los coros escolares que ha habido en el pueblo, que yo tuve un coro escolar, yo soy maestro, y tenía un coro escolar y entonces era un tema que más o menos dominaba. Y después dos proyectos de innovación pedagógica, que también estuve en uno de ellos con Pedro, uno fue Onda Escolar, que duró 18 años, que fue una emisora escolar que hubo aquí, y la otra la Televisión Escolar Las Montañas, que también duró unos 14 años, en el que estaba yo. Entonces eran temas que estaban relacionados con la escuela y los que yo más o menos dominaba porque he participado en ellos. Y entonces me dediqué a esos temas. Muy bien, pues muchas gracias. Y ahora vamos a hablar con, bueno, nos quedan tres de los otros tantos autores. Bueno, y por aquí yo quiero que nos comenten qué aportación es la que habéis hecho por aquí. Por ejemplo, Andrés, tú, ¿de qué nos hablas en este libro? Bueno, en concreto el capítulo mío es el capítulo de las ferias, el que hago yo solo, digamos, y luego hago otro con un compañero, con Antonio Jaren, que es el de Uso, Tradiciones y Costumbres. Decirte es el primero que he disfrutado. La verdad es que me ha encantado porque son fotos que te van llegando. Tú sabes que las fotos están y tú sabes que la gente las tiene. Hay gente que le cuesta más trabajo, hay gente que le cuesta menos, que se desprenden más fácilmente. Una vez que tú tienes el material, es lo que yo digo, tú lo que haces es un ejercicio un poco de traducción. Tú tienes que explicar un poco en qué consiste la fotografía. No tienes mucho espacio porque también lo limitaba Pedro. Pero ahí creo yo que también ha habido un trabajo muy... Se habla mucho de los aspectos más literarios, digamos, del libro, pero está también el aspecto técnico, ¿no? El cómo tratar la fotografía, cómo situarla, cómo darle el espacio. Y te dicen, no, has puesto 171 palabras, pero son 168. Y tú, entonces, esto no estaba muy bien, estaba bien nada más. Bueno, ya está, le quitamos el bien y queda, y va a la palabra. Entonces, eso hay que decirlo también, que ahí hay un trabajo muy difícil, ¿no? Luego, explicar en qué consiste cada fotografía. A lo mejor técnicamente, o en qué quería el fotógrafo en ese momento, ¿no? Te vas dando cuenta que las fotografías en realidad tienen vida, ¿no? Yo lo digo en el capítulo, en el capítulo en concreto de la feria, que disfruten, ¿no? Como si te pasearas por la feria. Como si en cada atracción recordaras, yo que sé, que ahí te echaste novia, o que ahí te montaste, y cuando saliste, pues te caíste, ¿no? Alguna anécdota, algo en concreto, y le vas preguntando a la gente, te van diciendo, yo recuerdo un puesto que había, que el tío tenía búscaro, y decía, cuando te dice a lo mejor, a real la pesada, la pesada, y la pesada, la pesada de agua, hombre, que tú te puedes pegar una pesada de agua por un real. Y entonces las personas mayores, pues, te van ayudando también, te van, y eso es lo que va adornando el libro, lo que le va dando cuerpo, ¿no? Que disfrutan mucho. Y con el de uso, tradición y costumbre, lo mismo, ¿no? A mí me hace gracia, yo por mi trabajo, no, pues estamos en la oficina de turismo, llega la gente, y los de fuera llegan valorando mucho más, en algunas ocasiones, lo que tenemos en el pueblo, que los mismos de dentro. Dentro, aquí en Villamartín no hay nada. Y a lo mejor te viene alguien que te viene con un listado de cosas, y dices tú, bueno, ese de que no hay nada, es muy relativo, ¿no? Con publicaciones como esta es como te das cuenta lo que tenemos, y lo que tenemos que cuidar también, que eso es algo importante. Yo creo que una parte importante de los libros estos es que ahí queda reflejado lo que ha sido el pueblo y las posibilidades que ofrece también, ¿no? A la hora de, no sé, de proyectarlo de cara a un futuro, a qué se le puede sacar provecho, no solo al campo, sino también al patrimonio, tan rico, a las costumbres, a las tradiciones, y yo creo que es un dato a tener en cuenta, la verdad es que sí. Pues sí, la verdad es que hay que comentar que este libro es muy completo, porque no solo se habla de la vida rural, sino también de las tradiciones, del comercio, de la religión, la verdad es que es muy completo, y vamos, nos podemos imaginar que tiene un trabajo detrás inmenso, sobre todo también a la hora de coordinaros entre vosotros. Voy a pasar al compañero, y bueno, coméntame, ¿tu nombre? Manuel Alpresa. Manuel Alpresa. Bueno, Manuel, ¿cómo ha sido trabajar? Pues claro, tú tienes aquí tu sección, ¿verdad? Pero, ¿cómo ha sido luego en ponerte en contacto con los demás compañeros? Pues los demás, la verdad que yo he estado en el de comercio e industria y en posado, pero he intentado de colaborar con todos los demás autores, y sobre todo con Pedro Sánchez, que eso ha sido el coordinador, ha sido el alma del equipo. Entonces yo he estado siempre dispuesto, después por mi profesión, que estuve en un comercio 15 años, y después bancario, pues tenía muchos conocimientos de personas, y de lugares, de sitios, y entonces yo me he borcado todo lo que he podido con el libro. Y bueno, y mi pregunta también es, claro, vosotros aportáis lo que es el tema, el texto. Las fotografías tienen otros, digamos, son distintos autores, autores de la época. Pero, ¿cómo se ponen en contacto con vosotros para, digamos, daros esa información, daros esas fotos? Las fotos, con Pedro, él mismo me dio muchas fotografías. Entonces, de esas estuve yo programando ya unas y otras, pero después yo, por cuenta mía, he visitado muchas personas, muchos sitios, y he buscado muchas fotografías, muchas fotografías con un valor enorme, y después una labor ardua de visitar a una persona, y que no estaba, y a la semana siguiente, pero yo he seguido perseverando hasta que he conseguido datos que han sido muy valiosos. Y agradecer a todas las personas que he visitado, porque, salvo algunas, todas se han volcado, en darme nombre, en darme sitio. Es decir, que es un agradecimiento a todas las personas que han colaborado conmigo. Pues sí. Y la verdad es que una cosa curiosa es cierto, que estas personas que son autores de este libro, no es que no sean personas que lo sepan todo. Vosotros también, imagino, que habéis aprendido muchísimo, ¿verdad?, en este trabajo. Sí, sí, muchas cosas, muchas cosas que ignorábamos. Ignorábamos porque yo he visto fotos, y no sabía en qué sitio, dónde, y entonces muchas personas me han dicho datos y notas que las ignorábamos. Aunque yo ya tengo algunos años, conocía algunos datos, pero muchas personas mayores que los ignoraban. Y entonces nos han dado una información valiosísima para el libro. Muy bien, pues ya para finalizar, vamos a pasar con el último autor que tenemos aquí, porque, claro, son tantos y tantas las personas que han participado en esta magnífica obra. Y bueno, pues los poquitos que tenemos aquí nos están documentando. Y ahora vamos, por ejemplo, con Sebastián. Muy buenas. Sebastián, hola. Bueno, pues Sebastián nos comentaba antes, fuera del reportaje, que él se dedicaba al tema del agua. ¿Qué novedad hay, digamos, en este libro, con los libros anteriores, con el tema del agua? ¿Pero a ese? Sí. Bueno, es verdad, yo me he encargado básicamente del título, el agua, Villamartín, en torno al agua. Y eso surgió porque se entendía que un pueblo no podía existir si no tuviese el recurso del agua. Es inviable. Si esto estuviera hecho un desierto, probablemente aquí no viviría nadie. Entonces se hace un estudio del agua lo más integral posible. No solamente al principio se pensaba el agua como las acometidas de agua que se pusieron en Villamartín, que son las fotografías que teníamos inicialmente, y que gracias a la recopilación que ha hecho durante muchísimos años Pedro, y que gracias también a su coordinación, pues entre uno y otro íbamos un poco desarrollando la temática. La temática de este libro es más amplia que la otra porque está más concentrada en temas. El otro también trata los temas, pero de esta manera un poquito distinta. De manera que siempre hay una introducción general y luego hay por cada parte, digamos cada página, lleva su fotografía, su breve introducción y sus comentarios a la fotografía. Eso ha hecho que tengamos que hacer a lo largo de todo este año y medio un trabajo de investigación que incluso ha sido sorpresivo. Es decir, que tú creías que ibas a coger por un camino y al final te llevabas la propia investigación, te llevabas por otro. Y en este caso, pues el agua sí es un elemento quizás innovador en el sentido de ver el agua como la fuerza que tiene para que un pueblo pueda subsistir. Y claro, se ha visto el agua en ese sentido integral que he dicho anteriormente, no solamente aquí en el pueblo, cómo se consigue llegar las aguas al pueblo, cómo se abastece el pueblo. Desde los primeros asnos, a través de los aguadores, en el campo, a través de los chancas, porque eran aguadores, pero en el campo se les llamaban chancas, que eran los que llevaban el agua a los distintos trabajadores que había ahí en el campo. Pero también los acuíferos de Villamartín, los pozos, la fuente, los abrevaderos. Que ya también Pedro precisamente escribió un artículo en el libro de Espería dedicado precisamente a ese estudio. Y el agua también vista como elemento de ocio. Sí, para el juego, como el juego, como deporte, como el agua también como elemento medicinal. Tenemos los baños de los conejos aquí, por ejemplo, que son aguas mineros medicinales. La salina, el agua, el recurso del agua, porque a través de sus filtraciones y el poder que tiene de ser un gran disolvente, pues consigue sacar. Ahí tenemos aquí en Villamartín una gran salina, que por desgracia ha dejado de funcionar, pero está ahí, cercano al castillo de Matreras. Dicen los entendidos que el castillo está porque probablemente la salina estuviese allí y que era la defensa de la salina. No se nos olvide que de ahí venía el salario, por eso se le pagaba a la gente. Todas esas curiosidades nos van llevando a un mundo, a un campo de investigación tan amplio que realmente creo que tocamos, por lo menos no digo que toquemos fondo, pero profundizamos realmente en los temas. Y así cada autor, cada autor pienso que ha profundizado en su temática y creo que ha salido un libro genial. De hecho yo a Pedro decía, Pedro, eso cómo se consigue a otro, y al final tengo que decir chapó, Pedro, porque se ha conseguido superar los anteriores. No solamente en calidad en la fotografía, sino en la profundización de la temática, sino también en la cantidad de fotografías que tenemos, que es que son 1.045, ¿no? 1.045 sobre 500 y algo que tenían los anteriores, cada uno de ellos. O sea que... Sí. Hay una diferencia ahí entre un libro y otro. Sí, 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 totalmente. Hay una gran diferencia. Pero vamos, no hay que desmerecer el anterior. El anterior es como todo, lo que hemos dicho antes. Se empieza y luego se va perfeccionando. Si somos capaces de perfeccionarlo, perfecto. Y ojalá, como decía ayer otro autor, dice, a ver, que veamos el próximo. Y yo digo, ¿otra vez trabajamos? Que dice, estoy diciendo que ojalá lo veamos. No sabemos cuánto, porque ya hablaría del siglo XXI. O por lo menos de la primera mitad del siglo XXI. Bueno, eso ya sería un trabajo futuro. Ya de eso se hablaría... Bueno, y queda, la puerta está abierta. Ahí está, no podemos cerrar ninguna puerta. Por lo pronto, pues, vamos a disfrutar de este maravilloso libro que acaba de salir hoy, 4 de febrero de 2017. Y nada, lo dicho, al finalizar ya este reportaje, pues recordaros que podéis disfrutar de este libro para conocer más Villa Martín desde este siglo, a partir de este siglo. ¿Y dónde pueden encontrar las personas, dónde pueden comprar este libro? ¿En todas las librerías? En todas las librerías de aquí de Villa Martín. Muy bien, pues, dicho queda, si queréis saber un poquito más sobre la historia de Villa Martín, en cualquier librería lo podéis encontrar. Y nada, José Antonio, yo me despido de este reportaje, pero nosotros seguimos aquí, en el Club de la Buena Gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!